La situación es sumamente compleja la de este diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia, que está desaparecido. Hay una confirmación de que fue detenido por funcionarios de la policía, pero hasta donde nosotros tenemos entendido, Labrador no aparece hasta este momento. No ha sido, no, 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 no se ha conseguido. Vamos a ver, me indica la máquina que hay algún problema con la página. El pitazo me dice que tiene un virus el pitazo. ¿Quién le habrá metido un virus al pitazo? No sabemos, pero voy a intentar llegar a la nota. Los familiares han solicitado un recurso de amparo que será tramitado por el Tribunal Primero de Control de la Región Capital, cuyo titular es el juez Carlos Jiménez. Los familiares fueron asintidos por la ONG. Foro penal reseña la nota de prensa. Hemos presentado con carácter de urgencia un amparo constitucional en modalidad de habeas corpus a favor de mi padre. Ya se han producido una desaparición forzosa. Dice esta nota acá, que lesiona su derecho a la libertad y con clara violación a las garantías del debido proceso establecidas en nuestra Constitución Nacional, denunció el hijo del diputado al Estado Zulia, el señor Manuel Labrador. Esto es una cosa muy compleja. En Venezuela está prohibida la desaparición forzada. Dice Luis Suárez, a suite Reminder, ya nadie se engaña, solo habrá elecciones en Venezuela después de la salida de la narcodictadura. Bueno, esto es una vieja, no sé por qué Luis lo publica en su cuenta en Twitter. Luis Suárez, que está con nosotros en este momento en el programa. Tú eres muy activo en todos. Mis queridos amigos, esa publicación de María Corina Machado, este tema de lo que tenga o no que decisión tomarse con respecto a la participación de la oposición en esa elección, es un tema que queda para el año que viene. Douglas Rico, director del CICPC, amenazó a los periodistas que ponen en duda la versión oficial sobre la detención y posterior asesinato del dirigente opositor Edwin Sánchez. El terrorismo de Estado contra la ciudadanía los lleva a tapar delitos entre ellos mismos. Lo mismo ocurrió. Vamos a leer. Este es el periodista César Moya. Lo mismo ocurrió cuando asesinaron en forma vila a Fernando Albán, lanzándolo de un piso 10. En aquella época, aparte del fiscal que trabajaba exclusivamente para el régimen, Tarek William Saab, también salió Diosdado Cabello, hoy ministro de Justicia, a lavarle la cara a la dictadura diciendo que Albán se había suicidado porque tenía derecho a quitarse la vida y eso había que respetarlo. Este tipo de prácticas y procedimientos para ocultar sus crímenes de lesa humanidad es muy común entre la banda delincuencial que tiene secuestrada Venezuela, dice el periodista César Moya. Se fue de honrón este periodista César Moya colocando o haciendo un equivalente a lo sucedido con el señor Fernando Albán con este joven Edwin fallecido en el estado Apure. Perú ahora revisará las remesas enviadas por los migrantes en el país. ¿Qué cosa con esa señora? Ya le iba a decir otro adjetivo, yo lo digo por respeto, pero es que el odio que la presidenta del Perú demuestra hacia los venezolanos es igualita al de aquel que dice que ellos son la papelera. La señora Dina Buluarte le falta poco para decir que Perú es la papelera. El primer ministro peruano Gustavo Adrián se precisó que esta medida busca ser frente a la ola de delincuencia que afecta a varias ciudades. En tal sentido, quieren verificar la procedencia de los ingresos de los migrantes. Vamos a revisar las remesas de dinero que se están enviando para conocer cuál es el origen, explicó Adrián Sen, quien subrayó que es una de las tantas medidas que toma el gobierno ante el aumento de la inseguridad. Está bien, pero ¿qué pasa si la remesa se la envía un muchacho de esos que vende caramelos en los autobuses del Perú? De los que venden empanadas, que no tienen cómo probar que venden empanadas, porque son buhoneros y los buhoneros no tienen ningún tipo de legalidad. Entonces, ¿qué van a hacer con esa gente que le envía 50 dólares, 20 dólares, que es lo máximo que podrán enviar esas personas a sus familiares en Venezuela? Esto, mis queridos amigos, esto es de anteojito, ¿no? Es una cosa que yo no le encuentro ni mucho sentido ni mucha razón. A ver, la Fiscalía pedí la responsabilidad penal. Vamos a ver un poco esta nota. Esto tiene que ver con lo de Cidgo. A esto hay que tenerle mucha atención, mis queridos amigos, mucha atención, porque en mi opinión van a tratar de inhabilitar un conjunto de exdiputados de la Asamblea del 2021. Muchos dicen que todavía son diputados porque esa Asamblea todavía tiene poder, por lo menos a nivel del gobierno norteamericano, entonces todos los que aparezcan allí van a ser inhabilitados y todos los que tomaron algunas decisiones después que se instaló la nueva Asamblea del 2020 pudieran verse comprometidos en su activismo político, pudiera ser incluso más allá los partidos políticos. A ver, el Ministerio del Interior, ante la grave acusación, el fiscal anunció que el Ministerio ha abierto una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las denuncias y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Saab enfatizó que esta es una de las peores tramas de corrupción que ha conocido Venezuela en su historia republicana y aseguró que su despacho trabaja incansablemente para llevar ante la justicia a los involucrados. Se espera que en los próximos días y semanas se conozcan nuevos detalles sobre esta investigación. El Ministerio Público ha designado un equipo especial de fiscales para analizar la abundante documentación presentada por la Asamblea Nacional, así como para recabar nuevas pruebas y testimonios. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que este caso representa una traición a la patria y que los responsables deben ser juzgados con todo el peso de la ley. Además, identifica 351 personas que estarían acusadas de delinquir contra el país, atentar contra el patrimonio de la nación, ocasionar dolor y sufrimiento en el pueblo y violar masivamente los derechos humanos, según declaraciones del fiscal designado por la extinta constituyente. 351 personas que pudieran quedar fuera del juego político venezolano. Eso es mucha gente, mucha, mucha gente que quedaría inhabilitada si el fiscal general va en esa dirección. Ayer se entregaron los premios Príncipe de Asturias. Pude disfrutar un poco la transmisión cuando la princesa Leonor, que es la princesa, no sé cómo la llamarán, es príncipe, príncipe es masculino, es la princesa de Asturias. Ella entregó los premios, se la entregaron a mi favorito, Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat hizo toda una breve alocución sobre lo que él piensa que ha sido su mundo. Cuando ya él está retirado de la canción y a los 80 años tiene este señor Serrat. España deja de ser, sigamos, sigamos nosotros acá mis queridos amigos, sigamos con nuestra información. Solo que estoy tratando de actualizar, actualizarles a ustedes mis queridos amigos con lo último. Pérez Pirela aseguró que el veto de Brasil al ingreso de Venezuela en los BRICS es también contra Latinoamérica y su proceso de integración. Lo de Lula fue contra el corazón mismo de los BRICS, fue el intento de hacer implosionar la naciente alianza, dice el señor Pérez Pirela. Luis Ratti, que no podía faltar, Luis Ratti es como el perejil, no puede faltar en una sopa. Luis Ratti cuestionó al presidente Lula da Silva tras impedir el ingreso de Venezuela al bloque de los BRICS. Brasil necesita urgentemente un presidente que no sea Lula da Silva, tampoco que sea Bolsonaro. Ambos representan la hegemonía política de muchos años, de muchos años en Venezuela. Así pues que esto es lo que dice Ratti, que es una especie de, él es como, es parte de la comparsa. Yo no sé si Ratti está viendo el programa, me gustaría que dieras tu opinión acá en el programa y que pudiéramos como que abrir una discusión en él para saber cuáles son tus, tus opiniones, para por lo menos tener el derecho a discutir tus opiniones en este programa con nuestra audiencia. Pero en todo caso, Ratti hace comparsa. El señor Edmundo González exige justicia por la muerte del activista Edwin Santos, activista de voluntad popular. Voy a intentar leer lo que dijo el señor Edmundo González. González, en su cuenta X, dice González Urrutia, quien se encuentra en España, dijo mediante su cuenta de la red social X la tarde del viernes 25 de octubre, estar muy atento a la investigación de este caso que el Partido Popular, voluntad popular, ha calificado de asesinato. La verdad debe conocerla todo el país. Edwin era un joven comprometido con la democracia y su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad, escribió el excandidato opositor. Así lo coloca Efecto Cocuyo, excandidato opositor el día de hoy. María Corina dice que esto es desgarrador sobre la muerte de Edwin. María Corina, vamos a ver, a entrar en la nota, la líder opositora María Corina Machado, tildó este viernes de desgarrador el asesinato de Edwin Santos, dirigente y cofundador del partido antichavista Voluntad Popular en el estado Apure, que había sido detenido según la formación, según Voluntad Popular, había sido detenido por agentes del servicio bolivariano de inteligencia el pasado miércoles. Esto es desgarrador. Asesinaron a Edwin, un joven líder político y voluntario católico, padre de dos niños chiquitos, escribió María Corina Machado en su cuenta X. La exdiputada aseguró que Santos era un hombre bueno y alegre, que amaba su tierra y se entregó a la lucha por la democracia. Todo el mundo lo quería. Esto ha escalado a otro nivel de violencia y maldad. Un ciudadano es secuestrado por razones políticas, asesinado, estando bajo el poder de las fuerzas de seguridad y abandonado su cuerpo en la calle, añadió María Corina Machado. Esto es lo que afirma María Corina. Ya yo les leí a ustedes temprano en el programa lo que opinó el CICPC luego de haberle hecho la autopsia a el cadáver de Edwin. El señor Edwin Santos, la asociación de la UCB condena el intento de detención del estudiante por parte de la PN. Yo les decía a ustedes ayer, mis queridos amigos, que la policía, el DAET de la Policía Nacional Bolivariana, entró a la Universidad Central de Venezuela. Eso está prohibido por la propia ley de universidades. Las universidades autónomas tienen autonomía de cátedra, tienen autonomía administrativa, controlan sus propios espacios y solo la autoridad policial o militar puede entrar bajo autorización de las propias autoridades de la universidad. Acá desde la época de Caldera están allanando las universidades. Gómez fue más, 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 más claro. Gómez la cerró y dijo, bueno, para tener este problema prefiero cerrarla. El pan de jamón cuesta en Caracas entre 15 y 20 dólares. Me parece caro. El año pasado el medio kilo en ocho. Un kilo de pan de jamón es bastante. Estoy tratando de pensar cuánto es un kilo, cuánto es medio kilo. El medio kilo está en ocho dólares. ¿Cuánto está el pan de jamón en en su comunidad? A ver quién quién me me cuenta cuánto está costando el pan de jamón en su comunidad. Dice Francisco Monaldi. Francisco Monaldi es un experto petrolero crítico del gobierno de cómo maneja PDVSA el gobierno de Nicolás Maduro. Él ayer en una entrevista afirmó que otra vez está Petróleos de Venezuela en medio de una polémica. La detención de Pedro Telechea, expresidente de PDVSA y ministro de industria.